¡Lola cosete! Aquí, para empezar las mangas. Lo que vamos a hacer es un punto medio alto en la parte de atrás. Tenemos aquí la parte de adelante del punto, entonces se forma la B, pero nosotros vamos a tejer aquí. Y ese es el punto que vamos a hacer a lo largo de la manga. En este lado, obviamente, como este fue el comienzo del tejido de la parte de atrás, no tenemos ese back loop que se dice en inglés. Esto, porque solo lo tiene la parte de adelante, porque aquí es donde hicimos el punto medio alto. Pero después ya lo vamos a tener a lo largo de la manga. Entonces vamos a empezar por insertar el crochet en la parte de atrás, ¿verdad? Esta es la parte de adelante y la parte de atrás, en el penúltimo punto, antes de la costura que hicimos. Este es el último punto, este es el penúltimo. Vamos a insertar ahí. Ahí. Y vamos a hacer dos cadenetas. Uno, dos. Y aquí vamos a disminuir haciendo este punto medio alto. Ahí. Ahí. Cuando terminamos el punto, y hacemos otro punto en la parte de atrás, en el primer punto del suéter de la parte de adelante. Y ahí terminamos el punto. Y ahí tenemos una disminución. Ahora vamos a continuar tejiendo hasta llegar a esta parte, que son los hombros. Y vamos a agarrar la parte de atrás. No sé si lo pueden ver. Ahí. Ahí se ve facilito. Ups. gente. No sé si lo puede ver. y ahora ya llegamos al final donde se juntan los hombros este es el último punto que nos queda y vamos a hacer una disminución aquí con el primer punto este del otro lado entonces igual como lo hicimos al principio tengo que agarrar la parte de atrás vamos a hacer, ahí no terminamos por completo el punto y después agarramos el primer punto del otro lado y ahí lo terminamos y seguimos tejiendo aquí y así vamos a seguir tejiendo la parte de atrás estoy a punto de terminar, estoy escuchando a mi hija que se despertó ya, me tengo que ir entonces aquí para terminar la corrida ya terminamos, no queda ni un punto más entonces simplemente vamos a hacer un punto raso en la segunda cadena ahí, y ahí terminamos esta es la primera corrida toda la carrera Gracias.